Luego de cuatro años de oficio, la beneficencia de Tarapoto recuperó una propiedad de dos hectáreas de dimensión que alquiló a terceros. En el colmo de la osadía, el inquilino en cuyas manos se encontraba el terreno dejó de pagar el alquiler hace dos años y alquiló a otras personas para un negocio de cochera. Luego de un considerable tiempo de litigio, el Poder Judicial falló a favor de la beneficencia, obligando a los arrendatarios a salir con el uso de la fuerza. Este viernes, al notar la presencia policial, las personas que se encontraban en el lugar tuvieron que desalojar de manera pacífica. Wilson Guamán Ramírez, gerente de la beneficencia, señaló que han agotado todas las acciones tanto administrativas y judiciales para que las personas que alquilaron el terreno se retiren voluntariamente. Sin embargo, no ocurrió. Sí, efectivamente nosotros ya hemos agotado todos los sistemas policiales legales para hacer uso de este terreno. Vinimos a más de cuatro años con este tema judicial y el periodista de mañana se tuvo que llegar al desalojo ya de una forma arbitraria para poder nosotros hacer uso de este terreno con beneficencia. Estos cuatro años han sido con el único persona que han alquilado como era el GRAS que también anteriormente estaba posicionado en Perú. Exacto, es todo una sola. Es el terreno una sola que la persona que estaba alquilando o haciendo uso de la cancha subalquilaba a estas familias que están ahora retirándose acá del internamiento. Pero esta familia sabía de que esta era propiedad de la venta. Exacto, sabía que en cualquier momento iban a ser desalojados. Sin embargo, ellos han esperado hasta el último, les ha generado gastos. Exacto, exactamente. Y nosotros les ha venido, se les ha comunicado oportunamente, igual decían que cualquier cosa con el inquilino. Para evitar los problemas, entonces tuvimos que llegar a la vía legal y de esta manera social. ¿Cómo beneficencia podemos hacer uso? Asimismo, indicó que las unidades encontradas al interior del local que funcionaba como cochera serán devueltas a sus propietarios. Los mismos tendrán que acudir a la beneficencia para firmar un acta de devolución. Ya hace seis meses. Hace seis meses. Hace seis meses que Fede sacándose sus gras sintéticos. ¿Voluntariamente o es que también ha tenido una orden? No, este previo, este, por el tema ya que se venía, veía venir. Nosotros, el contrato se terminó hace un año atrás. Pero a pesar de eso, hemos llegado a una conciliación de que retire sus cosas, retire, pero a pesar de eso, no los que lo quise entre. El tema ha hecho prolongado judicialmente. Y bueno, estamos en este, esperemos que sea la final. Fue el beneficio de nosotros, como beneficencia, que nosotros damos un servicio a la comunidad. También le llevamos este apoyo social con nuestros propios ingresos. Y esto servirá para que nosotros también podamos seguir apoyando a los comedores que tenemos en la periferia de la ciudad de Tarapota. ¿Qué va a pasar con estos vehículos que están acá? Porque imaginamos que ellos se han alquilado por mes, por día, pagará al señor que estaba aquí. Obviamente nosotros como beneficencia, este, vendrán a la oficina y nosotros, uno a uno, se irán entregando haciendo la entrega de su vehículo, ¿no? Eso es lo correcto. O sea, es decir que estas personas van a tener que acercarse a la beneficencia. Finalmente, Wilson Guamán manifestó que luego de recuperar este terreno de más de 2.000 metros cuadrados, construirán nichos para que la población pueda dar cristiana sepultura a sus familiares. Eso lo evaluaremos cuando ya este, cuando el terreno está dentro de nuestra propiedad, con nuestro uso ya nosotros, porque acá nosotros queremos darle uso a los entierros. Nosotros el cementerio ya está quedando pequeño y ahí este, estos 2.000 metros cuadrados servirá para seguir dando este servicio. ¿Quiere decir que estos 2.000 metros cuadrados podría albergar a un aproximado de cuántas personas fallecidas? No lo sabía exactamente porque la idea es hacer nichos. Ya el terreno es pequeño para el futuro, nosotros proyectamos a la futura de hacer nichos y la única forma de hacer nichos, pabellones de nichos para poder dar el servicio. Y que la población pueda tener un cementerio cerca, ¿no? Porque ya nosotros hemos quedado céntrico prácticamente. Exactamente, hemos quedado céntrico, pero bueno, ese es el servicio que uno da como beneficencia. Bueno, entonces, a partir de ahora ustedes toman la batuta de esta parte que por muchos años ha sido alquilado y, bueno, que hubiera servido por mucho tiempo también a la beneficencia, ¿no? Exactamente, es un ingreso que no ingresó para la beneficencia, no es un dinero que realmente nosotros como beneficencia hemos dejado de recibir. ¿Producto de qué? De la mala gestión de personas que estuvieron a cargo de la beneficencia, hicieron mala gestión y tenemos que estar en estos problemas actuales.